Último minuto, no seré silenciado, mis amigos el patriota comienza campaña a favor de los republicanos en Estados Unidos. El expresidente está apoyando a varios candidatos para las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en noviembre. El patriota entró con fuerza en la campaña para las elecciones legislativas arremetiendo contra su sucesor, Joe Biden. Amigos, el enemigo del estado es él y el grupo que lo controla, dijo en un mítin en Pensilvania, estado al que acudió para apoyar la candidatura de Mehmetos al Senado en los comicios del 8 de noviembre y la de Doug Mastriano a gobernador y donde subrayó que los republicanos volverán a hacer Estados Unidos grande de nuevo. Su baño de masas tuvo lugar en un pabellón de Wilkes Barre y estuvo centrado tanto en responder al actual inquilino de la Casa Blanca, que el jueves lo consideró un peligro para la democracia, como en defender al movimiento MAGA, acrónimo de Make America Great Again, que fue su eslogan de campaña y de su presidencia. El peligro para la democracia viene de la izquierda radical, no de la derecha, señaló el Titán, que estimó que las elecciones de medio mandato serán un referendo sobre la inflación disparada, los millones y millones de inmigrantes que entran de forma ilegal en el país o la corrupción y el extremismo de Joe Biden y el Partido Demócrata. Los demócratas están inmersos en un intento desesperado por evitar que vuelva a la Casa Blanca, donde saben que limpiaré este desastre de nuevo. ¿Quieren impedir que completemos nuestra misión de recuperar los valores estadounidenses?, recalcó. El Titán subrayó que esa batalla en su contra no podrá con él volveremos a hacer que Estados Unidos sea grande de nuevo. Nunca les daré la espalda y ustedes nunca me la darán porque amamos nuestro país y salvaremos nuestra nación de la gente que está intentando destruirla. Y solo me queda por decirles, Dios bendiga a los Estados Unidos de América.